Hola, amigas, amigos de la Jornada de Oriente. Soy Mauricio Flores Sánchez y les comparto con gusto mi columna Opsi, dedicada en esta ocasión a Bajo el Volcán de Malcom Lowry. Se le considera como una de las grandes novelas mexicanas, aunque escrita por un autor extranjero. Se habrá leído en repetidísimas ocasiones, estudiado a sí mismo en abundancia. Con todo, no publicada de la mejor manera, correspondiente a su grandeza, reconocida sin reserva. Por lo que descubrirla ahora en estas de novedades, resulta de antemano una beneficiosa noticia. Es Bajo el Volcán, una obra que cargada de contenidos universales y personales, escribiera Malcom Lowry alrededor de 1947. Cumbre también de la novelística universal del siglo XX, Bajo el Volcán es, a un tiempo, tratado de suma y retrato de época. De ahí la importancia de ofrecérsele a un nuevo lector, que el editor imagina joven, una vez sabido su devenir en el tiempo, sus diversas interpretaciones y reinterpretaciones. Por esto mismo, la editorial responsable, Random House, observó en el narrador mexicano, Julian Herbert, a la persona idónea para prologarla. Muchos materiales tendrán quienes deseen adentrarse en el universo literario lowriano. Sus biografías y ensayos se multiplican con los años, a la par de la publicación de su obra, ahora completa, aún con algunos recientes hallazgos, como es el caso de Rumbo al Mar Blanco, redimida del fuego, el abandono y el olvido para beneficio de los lectores. Que bajo el volcán, los acontecimientos suceden alrededor de una celebración de muertos en noviembre, retrata como pocas novelas al país, lo sabemos de tiempo atrás. Como también que en ella hay mucho desamor, mucho alcohol y poco o casi nada de esperanza. El México, que el autor identificó como lugar de encuentro de la humanidad en sí, pira de Biers y puente de Hardcrime, arena ancestral de conflictos raciales y políticos de todo tipo, donde un pintoresco pueblo vernáculo y genial profesa una religión que puede describirse a grandes rasgos como la de la muerte. Tal vez haya poco que añadir, adentrarse una vez más en su lectura, el imperativo, si bien rescatar algunas de las ideas que Herbert antecede en la nueva versión y que relaciona a Lowry con el escritor mexicano José Revueltas. Ambas personalidades llenas de amor, alcoholismo, destierro, reclusión, fatalidad, búsqueda y persecución personal. Citas revueltas al prologuista Todavía no hemos llegado al nivel de la gran novela norteamericana o europea. ¿Qué gran novela mexicana hay comparable a Bajo el vulcán? de Malcolm Lowry. Yo sería el más ferviente admirador y subordinado de un Malcolm Lowry mexicano. Para Herbert, las obras literarias de Revueltas y Lowry podrían abrazarse con el término de lado moridor, es decir, a partir de sus intenciones de organizadoras de la realidad y sus dimensiones. Si José, en el luto humano o en las primeras páginas de los días terrenales, borda tal tesitura al amparo de metáforas bíblicas, para Malcolm serán la Divina Comedia y el Fausto de Marlon, la doble matriz simbólica de donde emerjan las imágenes siniestras que son el Leitmotiv debajo del volcán. La vida trágica, ¿no existe otra? Está determinada, parece decirnos Lowry, por un movimiento circular que nos devuelve una y otra vez a los mismos lugares, el Parián, Oaxaca, Cuanagua, sino sobre todo a las mismas representaciones plásticas de lo insondable, un perro callejero, un caballo errado con el número 7, un indígena sombrerudo y moribundo, dos volcanes enamorados, una botella de tequila oculta entre las flores del Jardín del Edén. Veo que la tierra andra, dice el cónsul, en el ápice de uno de los pasajes más hermosos y tétricos de la historia de la literatura. Estoy esperando a que pase mi casa por aquí para meterme en ella. Y el chiste, expuesto desde el estado de fiebre perfecta que insufla el aguardiente de las almas, logra sonar a condena. ¿Qué significa volver a leer bajo el volcán, en pleno 2020, en plena pandemia? Se pregunta Herbert para contestarse a sí mismo. Volver a la habitación del monstruo original. Dejar para otro momento los alegatos autocompasivos en favor de la libertad de autodestrucción. Aceptar que la vida es una cárcel más horrenda y majestuosa que mi comprensión o mi voluntad. Aceptar que el arte, el arte profundo y verdadero, eso que llaman lo sublime, todavía puede fulminarme. Aceptar que la banalización, la novedad, la levedad, e incluso un valor estético que aprecio mucho, no siempre salvan. Bajo el volcán, novela desde el 47 en circulación, está de nuevo en las manos del lector. Una novela que Marjorie Bonner, la segunda esposa del autor, rescató heroicamente el incendio que destruyera el 7 de junio de 1944 la guarida del matrimonio en la Columbia Británica. Hasta aquí mi columna OPSIC y hasta la próxima, amigos y amigas de la Jornada de Oriente. La Jornada de Oriente